A ver como se le pone conmigo. Mira, tú sabías que no se le está comiendo así. ¿Viste la casita del miel? Aquí sí van a producir. El fuego se puede borrar aquí. El fuego se puede borrar aquí. Está todo sobreviviente. Ahora sí se van a sobrevivir. Ahí está el primo de TikTok, el primo de TikTok. Primo. Primo. Si quieren perfume, entonces ¿qué número pueden llamarte si quieren perfume? A 305, 360, 96, 99. Vean acá. ¿Ese perfume de dónde viene? Vean para eso. Es que no viendo la muestra aquí. ¿De qué perfume? A ver. No tiene nada. Son perfumes que no se ven mucho. ¿Viste? Un miel. Esto no se ve mucho. Vean acá. Tienes que regalarme uno, primo. ¿Cuál de esos tú me vas a dar? No, dame uno rico, rico. Mira, esto no lo tienen. Eso no es. Eso no es.